Que te amé, te olvidé, por supuesto que sí, que así fue. Ya no más es inútil hablar de tus errores, porque el tiempo voló y no ha dejado explicaciones. Ya no más, ya no busques lo que querriste. Voy a quitarle... ¡Ay! ¿Acaso tú no has estado jugando con los sentimientos de mi hija? ¿Acaso tú no traicionaste mi amistad dejando embarazada a mi hija? ¡Marilú! ¿Qué haces tú aquí? Sí, yo no sé lo que tú quieres, ¿verdad? Pero lo que tú me propones no puede ser. Y no podrá ser, porque... Estoy embarazada. Sí, Anita. Hace mucha falta. Hay que ir a pasar. Anita, tengo miedo, tengo mucho miedo. ¡Ay, no te diga eso, señora! A lo mejor quién quita. A lo mejor las cosas entre usted y el señor Fabián se arreglan. ¿Que me perdonará? ¿Tú crees que podrías perdonarme? Me abrigo. ¡Vamos! ¡Vamos! Víctor Alfonso. ¿Por qué no me dijiste nada, Zoraida? Que no te dije nada. Porque tuve que enterarme por tu padre. ¿Y qué te dijo mi padre? Que estás embarazada. Que estás esperando un hijo mío. ¿Qué quieres, Nelson? ¿Qué haces aquí? Puedo pasar, Meche. Quiero darle este regalo a mis niñas, a mis hijas. No, Nelson. Vete, vete. Hazme, por favor. Te vas. Meche, por favor. Meche, déjame entregarle este pequeño presente a mis hijas. Déjame demostrarle lo orgulloso que me siento al tener unas niñas tan hermosas. Meche, por favor. Meche, por favor. Y mira, yo te prometo que no le voy a decir absolutamente nada, Meche. No le voy a decir que soy su padre. Pero déjame verlas. ¿Qué dices? Que estoy embarazada. Eso es maravilloso. No te entiendo. Pero que estás embarazada. Que eso es maravilloso. Bueno, sí, sí. Pero, ¿te diste cuenta entonces que no puede ser? No. No, ahora más que nunca tiene que ser. Ah, pues. ¿Y qué estás diciendo? Yo quiero casarme contigo. Entonces, ¿tú no entendiste? Yo todo lo que tengo que entender es que la vida contigo me está dando otra oportunidad. Otra oportunidad para realizarme, para ser feliz. Pero bueno, yo... No, y lo de tu embarazo no es ningún impedimento. Al contrario. Eso reafirma todo lo que he venido pensando. Todo lo que he venido sintiendo. Lo que debo hacer. Diego, no te entiendo. Rubí, te lo he dicho mil veces. Y te lo vuelvo a repetir. Tú eres mi destino. Sí. Mi destino. ¿Qué estás diciendo, Víctor Alfonso? Zoraida, no trates de disimular. Tu padre me lo contó todo. Me contó que tu madre consiguió unos frasquitos. Unos abortivos. ¿Abortivos? Sí, unos abortivos. Y me parece un gran error que tú a mí no me hayas dicho nada. Bueno, mi amor, es que... Yo no quería manipularte, ¿ves? Porque... Tú me importas demasiado, mi amor, y... De verdad que... Zoraida. Pero cómo tú puedes arriesgar tu vida. Tú no ves que son cosas muy peligrosas. Es que, mi amor, ¿sabes lo que pasa? Es que yo te amo. Te amo tanto, tanto. Te amo tanto que no quiero perderte. Y no sé, no sé, me descontrolé, me descontrolé totalmente. Y... Te amo tanto que... Soy capaz de hasta... De acabar con mi vida. Zoraida. Tú me tienes que prometer que nunca lo vas a hacer. ¿Ok? Yo voy a estar a tu lado. Si, preciosa, yo te voy a proteger. Pero tú jamás puedes hacer eso. ¿Pero tú qué haces ahí? Yo, yo, yo... ¿Pasaste la noche con Fabián? Sí, mamá. Fabián y yo somos adultos. Y bueno, tú... Tú entiendes, son cosas que pasan. Yo... Pensé que habías cambiado. Sí cambié. Yo sí cambié, mamá. Pero lo que yo siento por Fabián no ha cambiado. Para nada. No ha cambiado. Pero ¿cómo pudiste? Después de todo lo que está pasando entre Fabián y su mujer, ahora tú... Mira, mamá. Si yo estoy aquí fue porque Fabián quiso. ¿Qué va a querer ese pobre hombre? Que lo que está es destrozado por el dolor. Aunque tú no lo creas. Él ama a su mujer y a esas niñas. Y yo lo amo a él. Eso no importa, ¿verdad? Eso no cuesta para nada. Me pregunto si regresaste a mí solo por el interés de estar con Fabián. No, mamá, eso no es verdad. Eso no es verdad. Yo volví porque quería estar a tu lado. Con mi hijo, con Tomás. Me cuesta creerte. Y levántate de esa cama. Si de verdad te importa tu hijo, ocúpate de él en vez de estar... No, no. Gracias.